Álvaro, porque en realidad la humanidad tiene milenios buscando esas fórmulas del mayor nivel de justicia posible, con el mayor rendimiento posible de los ciudadanos y hay una sucesión de sistemas, de ideas y de formulaciones de Estado que siempre han estado por debajo de las élites más cultas y de las élites más idóneas para dirigir su país, de hablar de nuestras posibilidades en este momento cuando nos debatimos en que ojalá no permitamos que nos lleven a la barbarie pura y simple es casi una ironía pensar en modelos económicos, en modelos sociales, en modelos de Estado que podamos aspirar a implantar cuando estamos en el peor momento posible en dos, tres años porque hemos retrocedido hasta incluso carecer de Estado, que era lo que teníamos con todo lo cogitrán y lo digamos de antagonismo sociales y de privilegios y de taras políticas jurídicas, sociales, etcétera, que pululaban en aquella Venezuela de la sociedad, de clases y de partidos bueno, eso es preferible 100% a esta piltrafa de Estado inexistente que fragua el delito en miles y miles de bandas que se han de hecho manifestado para repartirse no sé, con fórmulas que apenas nos falta el esclavismo y el sometimiento, pero ya lo hay, el esclavismo lo hay en el Estado Bolívar en las minas, en los campamentos FARC, en las zonas de control de paranatos delincuentes que se manejan desde las cárceles y que consagran pues los derechos de posesión del plan sobre las muchachitas, sobre los bienes de las personas es que hay toda clase de degeneraciones en la estructura social venezolana y hay sobre todo la depredación desvergonzada de la élite asociada al malandraje del gobierno que sencillamente resolvió que este país era de ellos y que deberían acumular sus riquezas a una expensa de las privaciones del hambre y de las, digamos, de las necesidades manifiestas del grueso de la población hablar nosotros de un modelo que, un modelo ideal cuando lo que tenemos es que dirigirnos a nuestro país para salir de la barbarie a la que nos están llevando es casi un sueño, digamos, este yo te puedo acompañar en los sueños pero eso son los sueños en este momento nuestra tarea es detener esta rueda loca hacia el proceso de barbarie cada vez mayor de la sociedad venezolana la barbarie de las zonas económicas especiales que es lo que está planteando el PCV la barbarie de la ausencia de moneda y de la dolarización acelerada donde compras en dólares pero no te pagan salario en dólares y donde la economía se informaliza y se desestructura a una velocidad impresionante la familia destruida como bien anotaba el amigo de Meganálisis como nuestra población ha sido desgarrada en su familia que era lo más sagrado que tenían ventajas todavía tenemos yo les voy a confesar que yo no conocía el nivel, por ejemplo de capacidad de esperanza que tenían los venezolanos por ejemplo no me había dado cuenta de la grandeza de lo que siendo agnóstico que representan los cultos marianos por ejemplo los de Venezuela igual que los mexicanos con su Guadalupe son un signo de identidad y de solidaridad automática en lo espiritual y en lo social y en lo cultural que nos permite ser muy optimistas respecto a que la unidad de los cultos marianos de Venezuela es un tesoro cultural que deberán los venezolanos cultivar en el futuro para salir de esta mugre de los ¿cómo se llaman estos bichos? de los babalaos y de toda esta peste cultural del chavismo y del socialismo de pacotilla que implantaron desde la universidad venezolana hay muchas cosas positivas en nuestra historia que nos permiten pensar con optimismo sobre nuestro futuro pero sistemas políticos realmente lo que hay es algunos logros importantes por ejemplo te va a quizás extrañar que lo que vivió España con el franquismo es 100 veces superior a la mugrienta realidad de la feminazi y del partido socialista y de los alcahuetas del partido popular pululando en el estado español de la transición y de la autonomía que es el sueño de burócratas y clientelas partidistas y de toda clase de estafas culturales como la que vive España este podría hablarte de otros países pero en realidad lo que nosotros quisiéramos es lo mejor de cada experiencia que va a asombrar que repita otra figura odiada pero los equilibrios económicos logrados bajo el pinochetismo después de sus razias criminales iniciales quizás inevitable no sé para eliminar la mugre socialista de la Yendin llevó a Chile a páginas digamos decorosas de su crecimiento social y que ahora se empeñan en demoler la Argentina de finales del siglo XIX era una de las potenciales líderes del mundo con su economía libre y su ausencia de banco central y del pensamiento liberal que le había dejado al verde a la Argentina y el peronismo y sobre todo el radicalismo socialista este y toda esta plaga del castrismo montonero y del guevarismo originó para Argentina las horas asiagas del guerrillerismo y de la triple A distribuyéndose los cuerpos de los pobres jóvenes que amanecían aventados en las cunetas o que morían bajo la tortura o que flotaban en las playas después de haber sido enviados por las fuerzas armadas a flotar enviados pateados desde el helicóptero de las fuerzas armadas pero Argentina tiene un enorme porvenir si le hiciera caso a una pintoresca figura del liberalismo llamado el amigo Javier Milei que les propone nada más y nada menos que acabar con el estado de ladrones y constituir un estado pequeño un estado minarquista es decir un estado que consagre la libertad individual y las libertades colectivas como un bien intangible pero al mismo tiempo de viabilidad práctica para un futuro económico de una Argentina que puede alimentar media América si tuviera una economía sana y no estos parásitos ladrones de lo que es la vida postrera del peronismo y de los parásitos de esa burguesía insaciable de manganzones de la alta oligarquía argentina es que estamos llenos de posibilidades en un continente con enorme riqueza y enormes capacidades de su población y que han tenido la mala suerte de ser dirigidos por toda clase de alimañas no puede cada país es lo que es Perú haber tenido después de lo de Fujimori que corrigió la inevitabilidad de la desaparición de Perú bajo sendero luminoso y la guerrilla polpoteal esa que amenazaba la existencia misma del Estado peruano y salir de allí de esa dictadura de ¿cómo se llama? de Fujimori y edificar seis, siete gobiernos cuyos presidentes terminaron todos presos y hasta uno que tuvo el coraje o el valor de meterse un tiro para evitar la desvergüenza de haber sido descubierto en todos los hechos de corrupción hasta convertir a Perú en esta tiltrafa institucional que lleva a un analfabeto sin principio agente de aquellas viejas ideas de sendero a aspirar a la presidencia peruana con las ideas de Chávez y de Maduro por favor Perú espera una pesadilla como no tienen ideas y bien pudieran evitárselo les bastaría un buen ideal de país o de economía bueno no les bastaría evitar que siga esta pendiente hacia la tronera de la barbarie que se ha iniciado con los gobiernos que le capitularon a las mismas fuerzas que le capitularon los adecos y copellanos aquí y que permitieron el surgimiento de la costra chavista de la burocracia universitaria de la autonomía y de las ideas del socialismo a la venezolana que terminaron siendo desde aquella florida posición del MAS una agencia directa de las peores causas de los burócratas repugnantes y ladrones que fabrica la izquierda que no sé cuáles son peores si los de izquierda o de derecha entonces hablar de ideal sería bastante interesante yo me conformaría con detener este curso a la barbarie amigo a la barbarie a la barbarie CC por Antarctica Films Argentina